Es el clásico Socopo y Abraham Campos con dos carreritas en el día de hoy con su señora esposa Sandra que siempre se toma la fotografía ¡Felicitaciones! ¡Listos! ¡1600 metros partida! En el clásico Socopo año 2015 Aife con Truluc a luchar por el primer lugar Aife está dominando la prueba Truluc corre a medio cuerpo en el segundo en el tercero Rey del Sol en el cuarto viene avanzando Turconi y se quedó Chenoma en el último lugar Los primeros 400 metros en el clásico Socopo del año 2015 los domina Aife van en 22 segundos y tres quintos Truluc por dentro no le da tregua y Truluc pasa a dominar la prueba Aife corre a medio cuerpo en el segundo Mientras tanto Rey del Sol está en el tercero en el cuarto Turconi y Chenoma continúa en el último lugar Aife por fuera Truluc por dentro los dos van cabeza a cabeza en 44-4 para 800 metros Rey del Sol corre en el tercero en el cuarto Turconi y Chenoma todavía no mejora cuando se acercan a la última curva Aife por fuera pasa a dominar Truluc quedó en el segundo Rey del Sol en el tercero ahora sí comienza a avanzar por dentro el caballo Chenoma cuando entraron en la recta final está dominando Aife la prueba Truluc insiste por dentro y Chenoma viene corriendo mucho por la parte interior ahora busca por el centro el caballo Chenoma prácticamente los aparta por el centro Chenoma el número 4 el pupilo de Arsenio Tabuada se ha venido a liquidar y les ganó Chenoma el número 4 el clásico se acopó a tres cuerpos Turconi llegó segundo en el tercero Aife cuarto Rey del Sol quinto y último como arribó Truluc ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.